El globo chino que sobrevoló Estados Unidos la semana pasada sí contaba con equipos de espionaje. Así lo denunció el jueves el Departamento de Estado señalando que el artefacto era claramente para la vigilancia de inteligencia y tenía múltiples antenas para incluir una matriz probablemente capaz de recopilar y geolocalizar comunicaciones. Un avión de combate derribó el globo sobre el océano Atlántico el sábado después de que había cruzado gran parte de Estados Unidos, sobrevolando áreas donde se resguardan misiles nucleares en silos subterráneos y bases de bombarderos estratégicos. Ese incidente llevó al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a cancelar de última hora un viaje a Pekín que estaba planeado hacía mucho tiempo y que tenía como objetivo mejorar las relaciones entre las dos superpotencias rivales. Un alto funcionario que pidió mantener el anonimato indicó que Estados Unidos cree que el globo estaba bajo control del Ejército Popular de China y es parte de una flota de globos que Pekín ha enviado a más de 40 países para recopilar información de inteligencia. El FBI señaló que hasta ahora solo se ha recuperado una parte muy pequeña de la carga útil de espionaje y electrónica de potencia del globo. Advirtió que el mal tiempo podría dificultar la recolección de todo el material en alta mar.